Bueno, así, pues... Ok, hola, yo soy Abril, hija de Laura Thier, y este video es para pedir dos cosas. Una es la que yo voy a explicar, que es, aparte de ser mañana el Día de las Madres, es el Día Internacional de Lupus, y se supone que el ángel y tal vez la Diana estén de color azul, diga, morado, ¿verdad? Y yo quería pedirles, y mi mamá también, si la ciudad, a ver si esto se difunde bastante, nos podremos vestir de morado para hacer conciencia. Se supone que Lupus, aparte de ser muy costoso, no solo en tu vida, sino también económicamente, lo que queremos hacer con este video es difundirlo para que llegue a manos de alguien que nos pueda ayudar, y ayude a mi mamá y a muchas más personas. Y queremos dedicar justamente este video de Días de Mayo a dos tipos de personas. Aquellas madres y a quienes no son madres que padecen Lupus y que están luchando por que esta enfermedad se conozca, se difunda, por que se encuentren mejores leyes, que regulen todo lo relacionado con la enfermedad, por que bajen los medicamentos y, sobre todo, por que no tengamos miedo ni creemos mitos alrededor de esto. Y también queremos dedicarlo a todas aquellas madres que este y los años anteriores han perdido hijos, que sufren, que no los encuentran, que no saben dónde están y que son presas de la terrible inseguridad que hay en este país. Para quienes padecen Lupus y para quienes han perdido un hijo, dedicamos este video. Gracias. Hasta luego.